Específicamente cumpliendo el plan operativo de la lucha frontal contra el microtráfico, el narcotráfico y el tráfico internacional de drogas. Es así que la Policía Nacional del Ecuador a través de su eje investigativo, la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, ULCO, en coordinación directa con la Armada del Ecuador, decomisó aproximadamente 558 paquetes de alcaloide en una embarcación en alta mar. Cabe destacar que la coordinación fundamental con los guardacostas permitió llegar a feliz término de esta intervención en alta mar. El día domingo 10 de abril, mediante análisis de la información que posee la ULCO y a través de fuentes humanas, se determinó una ruta y ubicación que fue compartida con la Armada del Ecuador, que una embarcación aproximadamente a 281 millas náuticas al sureste de Manta, transportaba droga en 28 bultos. Por esta situación, y ante el apoyo de la Marina en este caso, se detuvo a tres personas, entre ellos uno de nacionalidad colombiana y dos ecuatorianos. Los detenidos responden a los nombres de Héctor Alejandro, FL, ecuatoriano, no registra antecedentes. Gabriel Marcelo, MF, ecuatoriano, tampoco registra antecedentes. Enao Elmis, G, colombiano. Como indicios asociativos a este hecho delictivo, se tienen los 558 paquetes que han dado positivo para la prueba de PIPH para cocaína. Todavía no se ha realizado el pesaje respectivo. Tenemos cuatro teléfonos celulares, un teléfono satelital, un GPS, dos dispositivos de localización SPOC, 40 pesos mexicanos, mil pesos chilenos, 500 pesos dominicanos, 659 mil, 10 pesos colombianos, 15 mil 839 dólares americanos. Con este trabajo, Policía Nacional y la Armada del Ecuador reafirman su compromiso de su lucha contra el crimen organizado y específicamente el narcotráfico y el tráfico internacional de drogas.